Bueno, muy bien, lo que no nos pone contentos es la situación actual por la que vive la provincia con respecto a los casos de coronavirus. Hoy a la mañana hubo un reporte bastante importante con respecto al incremento de casos y lamentablemente hay que hablar de una nueva muerte en la provincia. El Ministerio de Salud Pública informó esta mañana que falleció un paciente de 67 años con antecedentes de diabetes y un cuadro de shock séptico y una falla multiorgánica. El mismo se encontró internado en el Hospital Eva Perón en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica. Ya sumados los casos positivos de parte de la mañana con el vespertino, se comunicó que en Tucumán hay 27 nuevos infectados de COVID-19, llegando al total de 445 infectados. Bueno, una situación que preocupa, en la cual las autoridades seguramente están preocupados por esta situación, en la cual deben ocuparse la gran cantidad de casos que día a día está sumando la provincia y hasta aquí no tenemos la circulación comunitaria, por la cual muchas provincias están pasando y lamentablemente los casos aumentan. Tenemos el caso, sin ir más lejos, que se ha visto en la provincia de Jujuy, hoy una de las más complicadas en lo que respecta a la cantidad de infectados con el número que suman día a día. Al principio de esta pandemia eran de las más tranquilas, comenzaron a sumar casos como está sucediendo en Tucumán y hoy ya es prácticamente incontrolable con un sistema sanitario que ha colapsado, dicho por el propio gobernador. Nosotros hasta el momento, la cantidad de casos que tenemos, los podemos detallar por cada uno de los municipios. Vamos a contarles que se han confirmado hoy nueve casos en Capital, en Chiquiglasta 6, en Burrullacu 6, Cruzalta 4 y en Tafi Viejo y Yerbabuena, un caso en cada lugar. Bueno, a no relajarse, diría yo, ¿no? Sobre todo ante esta situación que preocupa y la de la cual, como siempre les venimos diciendo, hay que ocuparse, ¿sí?